A este lugar, el paso para los niños está prohibido. En este lugar, ni siquiera los adultos se atreven a caminar durante la noche. Todo esto se debe a un simple hecho que en este lugar principalmente viven los fantasmas. Y a lo mejor te suena algo loco o irreal que esto puede ser pasando y que mucha gente lo cree como si fuera una leyenda urbana, pues ¿qué crees? No, hay demasiadas personas que sí admiten haber visto cosas paranormales o inexplicables en este mismo lugar. Soy Ela, la letona en México, y en esta ocasión los invito a descubrir un lugar paranormal que se encuentra aquí en Letonia, en Riga. Si dices, ¿qué puede estar mal con este lugar tan bonito? Lleno de árboles, lleno de todo lo verde que hay en esta época tan hermosa que es en Letonia, el verano, porque seguimos explorando Letonia con la letona. Pero en este lugar en específico, de verdad, quise regresar aquí y me trae muchos, muchos, muchos recuerdos porque estamos en una base militar, una ex base militar que en su momento era una base militar para los suecos, luego para los alemanes y después en la Segunda Guerra Mundial, justamente aquí habían varios hospitales, aquí habían como casas para los militares que vivían en esta zona porque acuérdense que estamos cerca del mar, un lugar estratégicamente importante, sobre todo durante una guerra. Y también aquí, por ejemplo, atrás de mí, justamente, en este edificio, fue como una base muy importante donde se juntaban casi todos, todos, todos los jefes de la Unión Soviética para poder decidir qué hacer y cómo va a seguir la Segunda Guerra Mundial, qué decisiones van a tomar, digamos, ¿no? Lamentablemente, hoy en día, este lugar está todo abandonado, descuidado, a pesar de poder ser un museo porque realmente tiene muchas cosas que contar, tiene una historia impresionante, pero como pueden ver, está abandonado. Incluso, si gustan, pueden comprar este lugar por millones, millones de euros. La cosa es que, obviamente, por ser un evento muy trágico, muy sangriente, en este caso había muchas muertes, todos los soldados heridos, lesionados, muertos, pasaban por este lugar. Como un lugar lleno de toda esta energía, no puede ser algo tan agradable, ¿verdad? Entonces, sí se mantiene una vibra muy particular, muy particular que pueden ver. Pero quería también contarles una historia que me pasó a mí y a lo mejor puede ser como una cosa que inventé de niña, pero hay ciertas cosas que les voy a contar y a eso sí, no le encuentro nada de explicación. Por cierto, ahora estamos en una isla. Pero dentro de esta isla, que es, si no me equivoco y creo que no, es la isla más grande de los países bálticos, aquí mismo hay otra isla en forma de una estrella. Y es una isla, es una parte de esta isla sumamente importante, ya que en siglo XI fue una protección muy importante para los suecos que ocupaban este territorio. Bueno, pero la verdad este lugar merece un video por aparte para poder contar bien la historia de este lugar y pues pónganme en los comentarios si quieren conocerla. Bueno, ahora sí les cuento bien mi historia, qué es lo que me pasó en este lugar. Una vez fuimos de excursión con nuestra maestra, así, no me acuerdo, creo que fue un, no sé, quinto o sexto grado. Bueno, venimos acá para conocer la historia como parte de nuestra clase. Venimos acá, un lugar histórico, todo muy bien. Y nos paramos enfrente de este edificio que justamente les enseñé, que fue el lugar donde, bueno, las oficinas de los jefes, por así decirlo. Y en este edificio yo, mientras estábamos esperando que todos los niños se juntaran, alcanzaran el silencio deseado para que la maestra pudiera empezar con su historia, entonces estábamos ahí esperando y yo estaba observando el edificio nada más. Y luego, en una de las ventanas yo veo claramente a una persona. Se asoma una persona de ahí, del segundo piso. Ustedes vieron en qué condiciones están estos edificios, créanme, ya están así desde hace muchos, muchos, muchos años. Y a pesar de que hace unos 20 años tal vez todavía podíamos subirlos, sí, hoy en día pues ya no, pero en realidad pues están mal, o sea, para que una persona estuviera en el segundo piso de allá, la verdad tenía que ser un suicida, entonces fue muy poco probable. Y la cosa es que lo vi claramente, pero, como les digo, pues veía que no era una persona como tal. A lo mejor a uno de ustedes también ya le ha pasado alguna cosa paranormal, cuando pueden entender que es como, ves algo, pero sabes que no es real, no es de este mundo pues, y sabes que es como algo diferente. Entonces veía a este soldado, esta persona soldado, con su uniforme y todo, y estaba asomándose por la ventana y era como medio transparente. No sé cómo explicarlo, pero seguramente si han vivido algo así, me van a poder entender mucho mejor. Y entonces, se asoma esta persona y yo lo estoy viendo, y luego alguien me llamó, me habló, y entonces pues ya giré, y luego regreso, y en esta ventana ya no hay nadie. Lo interesante pasa después, porque yo pensé, bueno, tal vez, bueno, tengo una imaginación muy bien desarrollada, me lo inventé, porque sé que ahora nos van a contar una historia de fantasmas, de soldados, ya lo imaginé, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nuestra maestra nos empieza a contar que, pues justamente fue un lugar muy importante, donde se juntaban todos los jefes, donde tomaban las decisiones sobre la Segunda Guerra Mundial y este punto estratégico en particular, qué iba a pasar, qué iban a hacer, y tenían los soldados que les servían, por así decirlo, a estos jefes, tenían un uniforme diferente, y nos empieza a describirlo. Y yo me doy cuenta que su descripción se parece bastante al uniforme que yo acabo de ver en esta persona, pero luego nos muestra una foto que yo jamás había visto, y justamente este uniforme traía uno de estos soldados que yo vi en este momento. Y bueno, o sea, si fuera nada más mi imaginación, yo creo que fue muy difícil que fuera el mismo uniforme, la misma ropa, y créanme, desde pequeña soy así de dudar un poco las cosas. Si es algo paranormal, no, debe de haber una explicación lógica, pero luego veo que claramente fue justo lo mismo lo que acabo de ver, y además como lo vi, como la cabeza, el torso, fue una parte suficiente para poder reconocerlo después en esta foto. Entonces se me hizo algo increíble. Luego también tengo algunas historias más medio extrañas que han pasado en este lugar. No fueron cosas las que podías ver, fueron cosas que podías sentir. Entonces es más difícil de explicar este tipo de experiencias, pero por lo menos esa fue muy clara. Fue, pues incluso con una prueba ya física, viendo la foto que nos estaba enseñando la maestra. Y pues como les digo, en realidad sí a este lugar nunca fue recomendable a los niños pasar para acá, sobre todo solos, no solo por los fantasmas honestamente, también por los, pues ya vieron en qué condiciones están los edificios, eso quiere decir que también es un hogar, lamentablemente, para las personas que no tienen casa. Entonces pues que salga uno de ellos, que salga un borracho, pues también fue bastante peligroso, o sigue siendo bastante peligroso. No hay que quitar esta parte, así que no todo el mal lo hacen los fantasmas aquí, obviamente. Al revés, tal vez los humanos pueden hacernos más mal que algo paranormal. Pero bueno, pues así fue mi experiencia acá, muy, muy, muy particular, muy extraña, muy difícil de explicar. No sé si ustedes tienen alguna versión, una explicación lógica que pudo haber sido, pero yo sigo sin realmente encontrarle una explicación que todo cuadre bien. Por cierto, si ustedes también a lo largo de este video, en estas tomas de este lugar, pudieron alcanzar a ver algo que se les hizo un poco extraño en las ventanas, pónganmelo en los comentarios, me daría mucha curiosidad, capaz y sí pude hasta grabar algo en este momento. Yo creo que sí es muy probable, muy, muy probable, porque como les decía, es un lugar súper lleno de energía muy fuerte, muy negativa, muy trágica. Entonces, eso simplemente no se va porque sí. No me considero cobarde. Sí me gustan cosas locas, extremas, paranormales. Pero la verdad, en este tipo de situaciones, no le veo realmente sentido de arriesgarse y entrar, porque déjalo lo paranormal. Como les dije, también queda el chance de que pase algo con una persona, no sé, un drogadicto, un borracho, lamentablemente puede salir o algo así. Entonces, no quiero problemas y aparte, están destruyéndose. En lo que estábamos pasando por allá ahora, se escuchó que se cayó uno de los palos seguramente, de una altura se escuchó que sí cayó fuerte. Entonces, entrar ahí no tiene sentido, porque una vez aquí hubo un incendio, bueno, varias veces. Luego, aparte, por las lluvias el techo otra vez está cayendo, así que no sé. Si son muy valientes, adelante. Yo prefiero no arriesgarme en esta ocasión, porque está muy peligroso todo esto, aparte de lo paranormal. Creo que lo paranormal aquí es lo de menos. Chicos, pues ¿cómo ven? ¿Cómo ven a este lugar? ¿Qué les parece? ¿Qué impresión les da? ¿Se les da miedo? Yo creo que no tanto, porque la verdad, durante el día, con el solecito que hace, con el calorcito, con tantos árboles, todo esto parece bastante bonito, como si fuera un parque, si fuera arreglado, ¿verdad? Pero lo que hay atrás de todo eso, y creo que si vienen al atardecer, ya en la noche, seguramente les va a dar otra impresión. Y por cierto, aquí hay un lugar, atrás de mí, aquí. Antes, ahí habían varios establecimientos, no sé, incluyendo un restaurante, por un tiempo ahí, pues había un gimnasio, todo eso. Y la cosa es que, por la noche que se quedaban ahí los guardias, y se cambiaban todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. Nadie quería quedarse aquí en la noche, les daba miedo, porque decían que, escuchaban que alguien está caminando, escuchaban que alguien cierra y abre puertas, que alguien está como gritando, que está llorando. Les daba pánico a las personas, y no, o sea, no creo que de todas las personas que fueron allá contratadas, todos eran tan cobardes, ¿verdad? Así que, algo definitivamente está pasando aquí. Y bueno, así es. Letonia es un país muy interesante, pequeño, pero lleno de cosas interesantes. Una cultura antigua, con historia increíble, difícil. Pero todo eso solamente nos enriquece, y vamos a seguir explorando los lugares más bonitos, más, pues, como son, medio abandonados. Pero bueno, es parte de... Y bueno, si les ha gustado este video, ya saben, pónganle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comparten este video con sus amigos, y pues ya saben, nos vemos por acá, por Letonia, descubriendo Letonia con la Letona. ¡Nos vemos! Seguramente son vinos que no van a poder probar en ninguna otra parte del mundo. La ciudad, muy conocida por tener el viñedo más nórdico del mundo, es el Festival de Vino. Hay enorme cantidad de vallas en este territorio. Hay mucha degustación, como que mis manos estaban ocupadas con todos los vasitos de prueba. Es un pequeño museo de muñecas. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Gracias.